Corresponde un campeonato mixto de futbolito que efectuará la Cormudet con el apoyo de la Comdes Calama, el cual busca la participación de niñas y niños de los 16 y 14 años respectivamente, como una de las muchas actividades impulsadas por la Municipalidad de Calama y para poder fomentar la actividad física y la vida sana en la comuna. Este torneo organizado por Cormudet, ya nosotros estamos colaborando con la difusión y la convocatoria de los muchachos. Tengo entendido que son categorías sub-13 y sub-16, va a empezar muy pronto y dentro de lo ideal es tener la mayor cantidad de convocatoria de equipos posible, entonces, para que podamos hacerlo. También el objetivo de ser mixto es para que también sea más recreativo, que se vuelva al deporte de a poco y más al fútbol escolar. Ya, bueno, también quiero agradecer el apoyo de Cormudet para con nuestras actividades y siempre contar a nuestros muchachos en su actividad, así que agradecerlo y motivar a toda la comunidad también a participar en este campeonato y darle el vamos definitivo al inicio del deporte. Las inscripciones para este evento deportivo ya están abiertas a través del sitio www.cormudetcalama.cl y por ello el director deportivo de esta institución habló sobre esta invitación y los aspectos y objetivos que tiene la iniciativa a realizarse. La iniciativa parte por reactivar el deporte local y este evento, junto por el fútbol, es una iniciativa que tiene para reactivar y dar un puntapié a lo que son los campeonatos de fútbol a través de la Corporación de Deportes. Si bien había unos campeonatos internos y todo, hemos tenido los campeonatos con el profesor Joao Gaña, hemos tenido el campeonato de fútbol con distanciamiento con el profesor Iván Orrego, esta vez sí queremos invitar a toda la comunidad que tenemos una copa juntos por el deporte con Mujer 2021 donde hay un banner de inscripción para 16 equipos locales, ya sea inscripción por establecimientos educacionales o por clubes deportivos de la ciudad completamente gratuitos, así que los invito a todos a visitar la página por Mujer Calama.cl e inscribir a su club. En épocas en donde el sedentarismo ha sido presa de casi todas las familias de nuestra zona y del país, se hace necesario el poder generar este tipo de acciones en donde la colectividad, la asociatividad y la vida sana a través del deporte se convierte en empresa importante para lo que significa un mejoramiento a la calidad de vida de muchos y muchas en distintas partes de este lugar.